La vida es ciencia, un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, la refinería Rexol en Cartagena y FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Un sábado más tenemos ciencia en Onda Regional de Murcia. Además, como bien saben, Quítaro sale a la calle y en esta ocasión, como ya les veníamos anunciando en redes sociales, nos hemos venido hasta el municipio de San Javier. Hoy es lunes, estamos a 15 de febrero, pero ustedes van a escuchar este programa durante el sábado 27. Además, lo van a poder ver en streaming, bueno, ya no streaming, grabado, gracias a los amigos de Stream Factory, lo tienen en YouTube. Si entran ahora mismo en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, tienen los links necesarios para poder ver este vídeo también. Así nos pueden ver las caras a los investigadores, a todos los niños que nos acompañan aquí esta mañana. Casi 200 alumnos de los colegios de San Javier que, como saben, son los protagonistas de estos programas de Quítaro sale a la calle. Esta mañana estamos muy bien rodeados con alumnos del colegio Joaquín Carrión, del colegio Severo Ochoa, el colegio La Paz, el colegio Sagrado Corazón de Jesús, el Recuerdo, el colegio Fulgencio Ruiz, nuestra señora de Loreto y el Mirador. Todos ellos están con nosotros. ¡Buenos días! Ellos van a ser los protagonistas de esta mañana, como digo, en este programa especial desde el municipio de San Javier, un municipio en el que se realiza muchísima ciencia. Lo van a ver enseguida. Nos acompañan investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, del Centro Universitario de la Defensa de la Universidad de Murcia. Vamos a hablar también de patrimonio histórico. Y nos acompaña también la concejal de Educación del municipio de San Javier, Cati Pérez. ¡Muy buenos días! Muy buenos días. Cati, encantada de estar esta mañana aquí con vosotros para que podamos hablar de toda la ciencia que se hace en el municipio. Enseguida hablamos de qué estáis haciendo desde la Concejalía de Educación. Muy bien. Muchísimas gracias por brindándoos esta oportunidad y a poder aprovechar que estéis aquí en nuestro municipio de San Javier. Gracias a vosotros. Gracias por habernos invitado. Y, como digo, nos acompañan investigadores desde el Centro Universitario de la Defensa. Tenemos a Germán Rodríguez. ¡Muy buenos días! Muy buenos días. Tenemos a María Griñán, de la Universidad de Murcia. ¡Buenos días! Buenos días. Y a Pilar Sainz de Baranda y Ernesto Cruz, de la Facultad de Ciencias del Deporte, de la Universidad de Murcia. ¡Buenos días! Buenos días. Gracias. Como saben ustedes, en Quítaro tenemos también una sección de ciencia en tono de humor. Esta mañana nos acompaña también nuestro compañero Hay Tormenta. Y, como no podía ser de otra forma, pues vamos a poner ese arranque de mañana con esa ciencia en tono de humor para que los alumnos que nos acompañan aquí y ustedes sepan, pues también durante el fin de semana, cómo es eso de hacer ciencia, humor, monólogos, científicos. Santi, buenos días. Adelante cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Sí. Hola, compañeros. Hola. ¿Qué tal? ¿Estáis listos? Sí. Es que no veis pobres pocas. Se dice sí, capitán. ¿Estáis listos? Sí, capitán. Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo que presentarme. Yo soy matemático y yo soy científico. ¿Vosotros queréis ser científicos? ¿Alguno de aquí quiere ser científico? ¡Ostras, cuántos científicos, cuántos futuros científicos! ¿Hemos hecho récord? ¿Puede ser que hayamos hecho récord? Puede ser, puede ser. Hay futuros científicos y los científicos no es eso de explotar cosas en la cabeza solamente. Los científicos somos gente como vosotros, los niños. Nos preguntamos muchas cosas los científicos. Ser científico es muy duro, ¿eh? Ser científico es más duro que ser un gemelier en pasapalabra. Es muy duro ser científico. Es muy duro ser científico, ¿eh? No sé si os habéis fijado. Los científicos, pues estamos ahí, que hacemos muchas cosas, muy interesantes, pero después tú te vas al Facebook y te vas a las redes sociales y ahí los científicos no los vetan. No sé qué pasa, pero ahí hay frases muy bonitas del Pablo Coelho. No sé si conocéis al Pablo... ¿Ha venido? Pablo Coelho, ¿sabéis quién es? Uno que dice frases muy bonitas como «Si deseas algo con todas tus fuerzas, se cumplirá». Es que ni que fuera los reyes magos, ¿eh? Eso no es ciencia, eso no es científico. Vamos, si Pablo Coelho es calvo, me refiero. No ha deseado con todas sus fuerzas, no ser calvo. Pues eso, que eso no tiene ciencia. Los científicos buscamos responder a esas preguntas que nos cuestionamos desde que somos pequeños. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto durará esto? O sea, preguntas muy importantes para nosotros. Y yo, en concreto, ya digo, yo soy matemático y los matemáticos, pues, hacemos verdades, pero no verdades de estas de un día para otro, verdades para siempre, verdades absolutas. Y verdades absolutas hay muy pocas en el mundo. Están lo que dicen las matemáticas y lo que dice Dora la exploradora. Ya no hay más, no hay más. Eso lo digo yo, que lo he comprobado. Y es que los científicos, no sé si habéis escuchado esto de las ondas gravitacionales, ostras, una cosa muy loca, ¿eh? Eso es una cosa… A mí me tiene preocupado. Decía el Einstein, no sé si sabéis, este es de la lengua afuera siempre. Este era un científico hace 100 años que dijo que había ondas gravitacionales. Hace 100 años. Y no se sabía, no se había comprobado. Hasta hace cuatro días que hay un detector de ondas, un detector de lásers, como las espadas láser de Star Wars, y han detectado que sí que hay cosas en el universo que se transmiten por ondas gravitacionales. La gravedad se transmite por ondas. Eso es muy fuerte, ¿eh? Y es que por ondas también se transmite la radio. Y aquí tenemos a Kítaro, la vida es ciencia, un programa de radio para vosotros, para todo el mundo. Y veréis que es que la ciencia, como la vida, se puede transmitir por ondas y se puede transmitir con un poco de entretenimiento. Así que un aplauso muy fuerte para mis compañeros. Muchas gracias. Un aplauso enorme para Aitor Menta, que arranca esta mañana con ese tono de humor. Y ahora ya vamos a entrar de lleno a conocer el trabajo que se hace en el municipio de San Javier, para que vean estos alumnos y ustedes que nos escuchan desde casa en qué se trabaja. Además, en este 27 de febrero, Día Nacional del Trasplante, ya nos damos la enhorabuena, nos congratulamos. Sabemos que España es uno de los países pioneros, punteros y número uno a nivel internacional en el trasplante de órganos. Así que ya damos la enhorabuena a todos los responsables de ese trabajo enorme que se hace en España. Un ejemplo a seguir para países de todo el mundo. Y eso también es ciencia, señoras y señores. Los trasplantes y la ciencia que hay en torno a la vida, por supuesto, tiene muchísimo de interés. Ya saben, por cierto, que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter. Ahí tienen los links necesarios para ver esto en vídeo. Se está retransmitiendo ahora mismo gracias a Stream Factory. Y estamos en Twitter, en arrobaquitaro.orm y en nuestro correo electrónico, quitaro.orm arroba gmail.com. Como les digo, desde San Javier vamos a empezar a hablar con todos los investigadores que nos acompañan aquí esta mañana. En primer lugar, con Katy Pérez, concejal de Educación, porque estamos aquí esta mañana con más de casi 200 alumnos que nos acompañan. Hemos visto que muchos levantaban la mano, muchos quieren ser científicos y ese es un trabajo que hay que conseguir mantener. Esas vocaciones hay que dejarlas perder. Efectivamente, María José. Yo sé que aquí, en este aforo de alumnos que tenemos, seguro que más de uno ya es un científico. Desde el momento en que se levanta por la mañana, e incluso soñando también, porque mientras que nosotros estamos durmiendo, la ciencia está trabajando las 24 horas, los 365 días. Y aquí en nuestro municipio es un ejemplo de ello. Tenemos la Facultad de Ciencias del Deporte. Aquí me acompaña a mi izquierda tanto Pilar como Ernesto. Y, bueno, están ellos sumergidos en proyectos de investigación e innovación en la propia facultad, en nuestro municipio de San Javier. Y es algo muy importante. Yo sé que los alumnos que están aquí piensan, pues a veces sin parar a pensarse, pero se dan cuenta de que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, y muchas veces son sus docentes, sus maestros, que desde aquí los saludo, los que los paran para que reflexionen de cómo la vida es ciencia, como es el programa este de Quítaro, cómo la vida es ciencia. Cada minuto en el cual estamos respirando, todo lo que se está haciendo es porque personas anteriores a nosotros lo han trabajado y lo han pensado para que tengamos nosotros, pues, estas comodidades y estos beneficios. Entonces, pues, desde San Javier lo que queremos es que yo estoy segura, y mi alcalde también, que quería estar aquí con vosotros, don José Miguel Luengo, pero por motivo de agenda está en Murcia. Nosotros estamos seguros, como gestores de este municipio de San Javier, de que aquí tenemos futuros ciudadanos científicos que nos van a ayudar, pues, para que el municipio y para que el mundo funcione, pues, como está funcionando ahora o mucho mejor. Pues, Cati, te animo a que vayas haciendo tú también preguntas a todos los invitados esta mañana. Y como ejemplo, por ejemplo, para que vean que ya hay científicos que han salido del municipio de San Javier. María Griñán, que nos acompaña en la mesa, ella es de aquí, trabaja en la Universidad de Murcia, investiga en patrimonio y es, ya podemos decir, una científica que ha salido de esta tierra, ¿no?, y que además sabe muchísimo del pasado del municipio de San Javier. Bueno, pues, eso intento. Yo… buenos días a todos. Yo empecé trabajando de otros lugares distintos de San Javier, pero el día a día, yo supongo que una cosa es estar en un laboratorio con una bata blanca, pero también se investiga, pues, en la calle, mirando, viendo y preguntándose. Es muy importante que seáis tan curiosos como vuestros compañeros, que hay muchas preguntas. Y, pues, yo, como desde hace algunos años, me preguntaba exactamente qué diferencia hay entre lo que aparece en los libros, si nos cuentan los libros antiguos, y lo que estamos viendo hoy y lo que podemos disfrutar hoy cuando nos paseamos por Santiago de la Ribera, cuando nos paseamos o llegamos aquí a la plaza de San Javier. Y, actualmente, estoy trabajando, me estoy especializando en patrimonio cultural. Las cosas antiguas, muchas veces, no son como las vemos hoy, sino que han sido de otra manera y, pues, tienen una historia, tienen una vida. Había un científico en el siglo XIX inglés que decía que todas las obras de arte son seres vivos, que nacen y viven un momento de esplendor y, después, van desarrollándose y van cambiando. Incluso algunas, que son las ruinas, pues, mueren o se aletargan. Pues, eso es lo que estudiamos nosotros en la historia del arte y, sobre todo, en patrimonio cultural. ¿Cómo podemos, además, mantener esas obras para que vosotros, como vecinos del municipio o los visitantes, los turistas que tan acostumbrados estamos, también puedan disfrutar de nuestro patrimonio? María, ¿por qué es importante conservar ese patrimonio y conocer de dónde venimos? Esa pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, pues, yo, últimamente, siguiendo un poco lo que la UNESCO dice sobre patrimonio cultural a nivel nacional y a internacional, a nivel mundial, el patrimonio constituye la seña de identidad de un pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a que nos conectamos a internet y podemos estar hablando con personas del otro lado del mundo, ¿verdad? Y esas personas tienen una cultura, tienen unas tradiciones, tienen unos monumentos de los cuales se sienten orgullosos. Pues, el patrimonio lo que constituye es precisamente ese nexo de unión con el cual, pues, grupos más reducidos, por ejemplo, pues, vosotros, como vecinos de San Javier, os podéis sentir identificados, porque lo consideráis como vuestro y así lo valoráis. También es cierto que hay una cosa muy importante en patrimonio, y eso vosotros, como generaciones futuras y en vuestros coles, tenéis que aprender que lo que no se conoce no se ama, no se valora. Y si no sabemos que algo es importante, pues, claro, si se cae, nosotros no le damos importancia. Eso es viejo, que es lo que decimos. Y no, constituyen las imágenes que nuestra retina y en la de todas las generaciones que vengan detrás de nosotros van a perdurar de qué ha sido San Javier, de qué ha sido Murcia o de qué ha sido España desde la Edad Antigua hasta hoy. Como veis, María Griñán es una de esas investigadoras que no está en el laboratorio haciendo experimentos que le explotan en la cara, sino que estudia precisamente lo que hay en la calle, lo que todos podemos visitar, esos monumentos, esa historia y nuestro pasado para saber de dónde venimos y, como muchas veces dice Hay Tormenta, a dónde vamos. Carmen María Conesa, ya tenemos preguntas esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos preguntas esta mañana con los casi 200 alumnos de aquí de San Javier que nos acompañan y saludamos. A ver, este mozo que tenemos por aquí. Buenos días. Buenos días. Me llamo Francisco y te quería preguntar si tú crees que sabemos suficientes sobre nuestro patrimonio o deberíamos saber más. Francisco, ¿de qué cole viene? Del colegio Fulgencio Ruiz. Muy bien. Gracias por esa pregunta. Bueno, yo creo que conocemos algo, pero no lo conocemos todo. Creo que en España, sobre todo, en educación, debería de conocerse más, debería de enseñarse más el patrimonio. No aburrirse con el patrimonio o con la historia, sino saber qué ha ocurrido, para qué sirve y qué queda hoy de ese patrimonio. Entonces, pienso que se saben algunas cosas, incluso que se saben cosas equivocadas y para eso estamos nosotros. Hay muchas veces historias que circulan por todos los pueblos, como, por ejemplo, la fecha de fundación de un pueblo o por qué se origina un edificio. Y con el tiempo, sobre todo, pues mirando lo que para nosotros es nuestro laboratorio, que son los archivos, que son los documentos antiguos, todas aquellas piezas antiguas que podemos trabajar y podemos conocer, para que de una manera amena vosotros podáis conocer cada vez más ese patrimonio cultural. Y antes mencionaba María que ahora, en la actualidad, ya nos conectamos a Internet y estamos conectados con personas y hablamos con gente de todo el mundo, prácticamente a cualquier hora no existen esas barreras. Hay que decir que Internet fue un invento militar que después llegó a la sociedad. Y esto nos da pie para hablar con nuestro siguiente invitado, con Germán Rodríguez. Él es investigador del Centro Universitario de la Defensa de la Universidad Politécnica de Cartagena, que está aquí también en el municipio de San Javier, un centro que investiga, como decimos a priori, para los militares, pero que luego hay veces que esas tecnologías nos llegan a la sociedad también, ¿no? Efectivamente. Hoy día hay una terminología que se utiliza, es decir, se le llama doble uso. Es decir, que la misma investigación va a tener utilidad tanto en ámbito militar como en ámbito no militar, civil, lo que nosotros utilizamos diariamente. Internet, por ejemplo, es el máximo exponente de las tecnologías de doble uso. Algo que nació como un sistema para aprovechar las necesidades o capacidades de cálculo que tenían en diferentes partes, en un país se convirtió en una red de comunicaciones que hoy día está extendida por todo el mundo. Y como este hay muchos ejemplos, por ejemplo, el sistema GPS. El sistema GPS que muchas veces llevamos en los coches o en los mismos teléfonos cuando nos queremos orientar y buscamos una dirección. El sistema GPS también fue fruto de investigación militar que ahora se está utilizando por toda la sociedad y nos está beneficiando a todos. Aquí muchos conocerán a la Academia General del Aire, la Patrulla Águila. Yo tengo clarísimo que saben que estas instituciones están aquí, en San Javier. Adscrito a esto y en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena está el Centro Universitario de la Defensa, que les permite investigar precisamente para que estos militares en sus aviones y en su trabajo del día a día dispongan de tecnología puntera. ¿En qué están trabajando? ¿Les contamos un poquito a estos jóvenes qué es lo que se hace aquí en San Javier a nivel militar? Lo que no sea secreto. Bueno, yo particularmente trabajo en el Centro Universitario de la Defensa. En el Centro Universitario de la Defensa nosotros impartimos una formación que es estándar, la misma que se da en cualquier universidad española. Estudian un grado, que es el grado de Organización Industrial, y yo, por ejemplo, soy civil. Entonces, con respecto a la investigación, en mi caso mismo, yo trabajo en interfaces cerebro-ordenador. Y explico, traduzco para que los niños me puedan entender. Y los mayores, porque esto no es cuestión de niños. Es cómo puedo comunicarme con un ordenador y, en particular, estos sistemas con los que yo trabajo es sin mover las manos. A algunos se ocurre cómo podríamos controlar un ordenador y, por ende, cualquier dispositivo sin mover un solo músculo, únicamente pensando que voy a mover el músculo. Os pongo un ejemplo. Supongamos que queremos encender un ordenador y, para ello, imagino que enciende el ordenador y el ordenador se enciende. Ese sería el fin último, el objetivo de los sistemas de interfaz cerebro-ordenador. Y, para ponerte un ejemplo de tecnología de doble uso, yo, por ejemplo, lo que he estado trabajando eran personas que estaban discapacitadas, que tenían problemas motores, es decir, que no se podían mover con facilidad, y se montaban en una silla de ruedas. Esa silla de ruedas, nosotros, las personas que se sentaban allí, le poníamos unos electrodos. Son unas pequeñas, ¿cómo decirlo?, como unas monedas que le distribuíamos por encima de la cabeza y, cuando ellos querían ir a la derecha, imaginaban que movían la mano derecha y la silla sola doblaba hacia la derecha. Cuando querían ir hacia delante, imaginaban que movían las piernas y la silla avanzaba. Evidentemente, ese es un sistema que está en prueba, el cual se va mejorando año a año, pero que no han nacido precisamente los sistemas de interfaz cerebro-ordenador con una aplicación militar. Es al contrario, nació como una aplicación puramente civil para ayudar a gente con discapacidad motora y ahora seguro que tendrá también uso, y especialmente en el tema de los drones, controlar drones únicamente con el pensamiento. Muy bien, volvemos a tener preguntas esta mañana entre los alumnos de San Javier, que nos acompañan aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Carmen María, cuéntanos. Pues un montón de preguntas y empezamos por ella. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿de qué cole vienes y de qué curso? De Sagrado Corazón, quinto A. Venga, pues a ver, tu pregunta a los científicos. ¿Cuánto tiempo se tarda en elaborar este proceso y obtener el trabajo? Vamos, que cuánto dura una investigación de la que estamos hablando. Bueno, pues una investigación de esta envergadura dura toda la vida. Es decir, toda la vida. Yo llevo, te puedo decir, en mi caso en particular, serán cinco, unos ocho años estudiando únicamente cómo mejorar este tipo de comunicación, mover los dispositivos, por así llamarlo, con la mente. Y no he terminado. Y como yo hay mucha gente, y seguro que conseguiremos, entre todo, avanzar un poquitín. Y tendremos que seguir estudiando y probando y haciendo pruebas. Entonces, son toda una vida. Hola, soy Marcos y soy del Colegio Loreto de Sestoa. Y si antes el Internet era militar, ¿para qué servía? ¿Para qué servía el Internet militar? Mira, en principio, los ordenadores ahora mismo los tiene cualquiera. En un bolsillo llevamos un teléfono, lo llamamos teléfono, pero en realidad es una computadora. Ahora mismo hay ordenadores portátiles, ordenadores fijos, y hay uno en cada casa. Puede haber uno en cada casa, incluso varios. Pero en los años sesenta, el tener un ordenador era muy caro. Había muy poco y la capacidad de cálculo, es decir, la potencia que tenían era pequeñita. El objetivo con el que nació el Internet era conectar los ordenadores que tenían distribuidos por diferentes partes de Estados Unidos y, entre todo, poder hacer trabajo conjuntamente. Es decir, que todos los ordenadores juntos trabajaran para procesar el mismo programa, consiguieran hacer un trabajo. Y por eso establecieron esa conexión. Y esa conexión ha ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como Internet. Así que, pues ya veis, era esa misma finalidad que tienen hoy en día. Hoy en día todos aprovechamos esa tecnología, todos estamos conectados. En principio estaba restringido para unos poquitos. Carmen, ¿más preguntas? Dos preguntas, rápidamente. La pregunta de nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Francisco, que quiero preguntar, ¿cuánto crees que tardará en llegar a las casas ese sistema para controlar las máquinas con la mente? Eso por un lado. Y aquí una pregunta de las profundas que siempre tenemos también en Quítaro. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo, y vengo del colegio Loreto y soy de sexto C. ¿Desde cuándo se interesa a ti por la ciencia? Pues ahí está. ¿Cuándo vamos a tener el sistema en casa para poder mover las cosas con la mente? ¿Y desde cuándo se interesan ustedes por la ciencia? Mira, la primera pregunta es muy difícil, muy difícil, pero te puedo decir un dato. Hay un juego para niños, creo que se llamaba MidMind, que consistía en que una bolita levitaba, porque tenía un ventilador y había una bolita que estaba encima del aire que emitía el ventilador. Y tú podías subir o bajar la bolita en función de lo concentrado que estaba. Para ello llevaba una banda el juego que estaba en la cabeza. Era un juego comercial y hace un par de años se estuvo comercializando. Es decir, ya hay algún dispositivo, ¿vale? Hay algún juego que consiste en eso. Si estás muy concentrado, la bolita sube y si estás menos concentrado, la bolita baja. De forma masiva, de modo masivo, ¿cuándo va a llegar a los hogares? No puedo decírtelo, no lo sé. Ya sí te puedo decir que se está empleando en hospitales, ¿vale? Para implementar sistemas de comunicación para gente que no puede hablar. ¿De acuerdo? Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuándo sabe uno que va a ser un científico? Hay gente que un día en una clase, leyendo un libro, jugando con los amigos, se le despierta el interés. Es decir, ostras, yo quiero saber esto. Y a partir de ahí empieza su curiosidad, porque la curiosidad es el motor de la investigación. Empieza a ver que vaya aprendiendo por sí solo. Es decir, que empiece a generar conocimiento. ¿Vale? Y hay otros niños, otras personas, que de toda la vida le ha gustado experimentar, probar cosas diferentes, buscar. Entonces, esto no es que uno esté predestinado. Puede suceder que un día se convenza a uno que va a ser un científico y tire hacia adelante y trabaje mucho y estudie muchísimo y lo consiga. O puede que desde pequeñito lo tenga clarísimo. No sé si tú eres uno de esos casos. ¿Tú vas a ser científico? No lo sé. Bueno, seguro que desde aquí conseguimos que se le despierte la vocación. Gracias. Y María Griñán, ¿cuándo supo que quería dedicarse a la investigación? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con mi compañero. Un día estaba en clase cuando estaba estudiando. Yo era siempre muy curiosa. Y hablaba mucho en clase, algunas veces preguntando. Después me di cuenta que los profesores siempre intentan cubrir tu curiosidad. Y yo tuve un profesor en el cole que empezó a mostrarme muchas imágenes de arte que entonces, en los años 70, pues no era tan fácil como encender la tele o encender el ordenador y conocer. Y a partir de entonces, pues a mí que me gustaba mucho viajar, empecé a hacerme preguntas y, afortunadamente, tengo que decir que he tenido la suerte de poder contar con el apoyo, con la ayuda de mucha gente para poder dedicarme a esto, porque investigar necesita ser curioso, pero también ser muy paciente, porque a la primera no salen las cosas. Y hay veces que piensas que lo tiene y, de repente, dices, ¡ay, esto no es como yo pensaba! Y otra vez vuelta a empezar. Pero hay una cosa, que siempre con la curiosidad os divirtáis. Aquello que hagáis, pues, os guste. Y eso siempre va a hacer que sigáis hacia adelante. Como veis, la constancia es muy importante, pero eso no solo en el mundo de la ciencia, sino para la vida en general os va a hacer mucha falta. No hay que rendirse, hay que luchar por los sueños de cada uno y por saber a qué nos queremos dedicar y, sobre todo, divertirnos. Como dice María, eso es importantísimo para poder hacer nuestro trabajo y que los demás sepan que lo hacemos a gusto y, además, nos divirtamos y nos levantemos por la mañana con una sonrisa. Además de María y de Germán, nos acompañan también, les presentábamos al principio, Ernesto Cruz y Pilar Sainz de Baranda, ambos de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, con sede también en el municipio de San Javier. ¿Ellos cómo supieron que querían ser científicos? ¿Quién nos lo cuenta, Germán? No, perdón, Ernesto. Nada, yo era un niño muy preguntón desde pequeño. Siempre estaba haciendo preguntas a mis padres, a toda mi familia y luego también me gustaba mucho el deporte. Y cuando empecé a estudiar ciencias del deporte hace ya unos años, hace más de diez años, pues, me di cuenta que uno se podía hacer preguntas sobre el deporte, sobre cómo funcionaba nuestro cuerpo mientras hacía uno deporte, sobre por qué pasaban algunas cosas que pasaban en deporte, cómo se podía llegar a competir mejor, cómo se podía correr más, levantar más peso… Todo ese tipo de cuestiones me las preguntaba y vi que se podía dar respuesta empleando las técnicas que se utilizan a veces en laboratorio o a veces en trabajos que no hay que hacer en laboratorio, porque nosotros los de ciencias del deporte, cuando investigamos, hay veces que pasamos muchas horas en un laboratorio encerrado y otras veces, pues, estamos en la pista o estamos en el terreno de juego o estamos en un aula. Ahora es contra la Pilar también lo que hace, que ya trabaja mucho en el aula. En fin, desde pequeño yo tenía esa curiosidad. Ahora vamos a conocer las líneas de investigación de cada uno de ellos, pero, Pilar, cuéntanos cómo supiste que querías dedicarte a esto. Bueno, yo diría que ahora con estos programas y con la televisión, con el acceso a internet, quizás lo que es la palabra ciencia está desde el principio, pero quizás hace unos años la ciencia es posible que aparezca en la facultad cuando no vas a la universidad. De hecho, yo les diría a ellos que la universidad se diferencia de otros niveles educativos por eso, porque se enseña y se aprende a hacer ciencia. Entonces, mi inicio estaba en la universidad, también estudié ciencia del deporte, como Ernesto, y ahí mis primeras preguntas fueron sobre deporte. A mí me gusta mucho el fútbol y sobre cómo entrenar a los futbolistas para ser mejor y, sobre todo, a los porteros de fútbol. Y ahí empecé a leer. Las bibliotecas antes tenían pocos libros, pocos artículos, y fue cuando yo empecé a buscar un artículo, fotocopiarlo, ver si pasaba lo mismo que decía alguien, pasaba lo mismo en el entrenamiento. Y con esa idea, que es preguntar, responder, proponer, preguntar, responder, empecé a investigar. Y luego, a partir de ahí, hice el doctorado, como la mayoría de los científicos, porque el doctorado está para eso, es el camino para ser científico. Y una vez que ya eres doctor, pues seguramente ya has aprendido lo que ha dicho Ernesto, ya puedes preguntarte y responder más cosas. ¿No? Porteros, salud, gestión. En ciencia del deporte hay muchas áreas y, bueno, podemos dar respuesta a muchas cosas que a la gente le interesan. Como veis, la ciencia está para eso, para responder preguntas de temas tan variados como estos que estamos tratando aquí esta mañana. En un segundo empezamos a conocer de lleno las investigaciones de Ernesto y de Pilar, pero volvemos a tener preguntas entre el público y ellos son los protagonistas de esta mañana. Pues eso es, y esta pregunta, pues tanto para Pilar o Ernesto pueden contestarla, porque tiene que ver con el deporte. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Carmen Tárraga, soy del Sagrado Corazón y de Quinto B. Muy bien, ¿y qué quieres preguntar? Que qué consecuencias tiene no estirar los músculos antes de hacer ejercicio. Bueno, ya nos metemos de lleno en la materia, no es tiempo a contar qué investiga cada uno. ¿Quién responde esta pregunta? Venga, la respondo yo. Bueno, es una pregunta, como diría, ¿no?, muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque el estiramiento, digamos que para entrenar hay que estirar, hay que trabajar pesas, hacer fuerza, correr, que es la resistencia, hay distintas capacidades físicas. Y muchas veces el estiramiento, la flexibilidad nos da pereza, no nos gusta. Si hay aquí algún profe de educación física o maestro lo sabrá. No, maestro, los estiramientos, cuando en los entrenamientos no, yo entreno a fútbol, no, los estiramientos no. Y, sin embargo, hay que saber que son muy importantes, tanto antes, ¿no?, como han preguntado en el calentamiento, antes de realizar tu entrenamiento, como después. ¿Por qué? Nos ayuda a prepararnos mejor. Tenemos que preparar antes de jugar un partido o de ir en bici, ¿no?, el corazón, pero también el aparato locomotor, los huesos y los músculos, los tendones, los ligamentos. Y con el estiramiento ayudamos a esa preparación. Solo hay una cosa que saber, y eso te lo dice también la ciencia, y es que hay distintos tipos de estiramientos, distintas formas de hacerlo, y no todos son buenos para hacerlo antes. Y por eso el entrenador tiene que saber qué ejercicios de estiramiento hay que hacer antes y qué ejercicios de estiramientos hay que hacer después. Pero es muy importante trabajar los estiramientos antes de preparar cualquier partido o cualquier actividad deportiva. Se nos pasa el tiempo volando. Tenemos muchísimas preguntas entre los alumnos que nos acompañan aquí esta mañana. Yo les recuerdo a ustedes que estamos grabando en San Javier, que ustedes este programa lo van a escuchar el 27 de febrero, y que, además, lo pueden ver también a través de vídeo, gracias a los compañeros de Stream Factory. Tienen todos los links necesarios para esto en nuestras redes sociales esta mañana, en Facebook y en Twitter. Pero antes de ir con más preguntas, Carmen, yo quiero que, muy brevemente, Ernesto y Pilar nos cuenten un poquito cada uno en qué líneas de investigación trabajan, para que ya los alumnos, pues, conozcan, y los oyentes que están ahora mismo escuchando guitarro, sepan en qué se está investigando, porque, además, ambos son de la Facultad de Ciencias del Deporte, pero sus líneas de investigación poco tienen que ver unas con otras. Cuéntenos, cuéntenos qué investiga cada uno, quién empieza, brevemente cada uno, sus líneas de trabajo. Bueno, simplemente, el grupo en el que yo trabajo nos dedicamos a ayudar a los deportistas a que rindan mejor, a que saquen mejores marcas en sus pruebas deportivas y a que consigan ganar con más facilidad. También les ayudamos a que protejan su salud, a que no caigan enfermos. Y luego, como el deporte es algo muy complejo, pues, trabajamos con mucha gente diferente, con médicos, con físicos, con ingenieros, con matemáticos. Es algo bastante difícil hacer que una persona compita mejor, porque depende de muchos factores. Y esa es la línea. Hay veces que trabajamos en deportistas y hay veces que trabajamos también en laboratorios, e incluso muchas de las personas que trabajan con nosotros de otros ámbitos cogen cosas que nosotros descubrimos en deporte y se las llevan a su ámbito, porque luego le dan otra utilidad, como decía mi compañero Germán. Hay veces que aprendemos cosas en el marco del deporte que sirven, por ejemplo, para la ingeniería o incluso la óptica o la oftalmología, la medicina. Es decir, el deporte es algo bastante enriquecedor porque aporta una visión de los seres humanos muy, muy, muy global y nos enseña muchas cosas sobre nosotros mismos. Pilar, en otra línea de investigación, distinta, pero también en ciencias del deporte. Para que lo sepan, en la Facultad de Ciencias del Deporte se estudian distintas áreas. Una es la educación. Los profesores de educación física salen de la facultad. Otra es la gestión. Los que gestionan el deporte, las instalaciones deportivas, salen de la facultad. Otra línea es el rendimiento. Como ha comentado Ernesto, los entrenadores, los preparadores físicos salen de la facultad del deporte y, por lo tanto, la investigación. Y nos queda otra área, bueno, otra que es la recreación, que muchas veces va unida a la gestión, y otra área que es la salud. La salud es un área para mí importante. Yo me dedico de lleno a la salud y, sobre todo, a la salud del escolar, como sois vosotros. En nuestro grupo de investigación, también en multidisciplina, trabajamos con médicos de distintas especialidades, traumatólogos, médicos rehabilitadores, endocrinos, radiólogos, fisioterapeutas… Y intentamos que los escolares de la región de Murcia y también a nivel nacional e internacional crezcan con la mayor salud posible. ¿Por qué? Porque los que sois ahora chiquititos, en 15 años, estaréis estudiando para en 10 años estar aquí, en vez de nosotros. Y para esa pregunta, que igual quizá no sabemos responder hoy, seáis vosotros los que le deis la respuesta final. Entonces, para nosotros la salud del escolar es muy importante. ¿En qué nos centramos sobre todo? Pues en dos grandes líneas. Una de ellas es el aparato locomotor, la columna vertebral. Y por eso me he traído aquí a mi amigo vertebrín, que seguro que alguien hace alguna pregunta. Y la otra línea, que la conoce María José, y ya hemos hablado alguna vez más de ella, es lo que es la obesidad infantil, que es un problema importante también, el dolor de espalda lo es. Y intentamos crear programas extraescolares y también a través de la educación física para mejorar… Nos gustaría prevenir, pero a veces ya hay que dar respuesta a esa obesidad infantil, para que los niños, a través del deporte, del juego, de la actividad física o del ejercicio físico, pues mejoren su salud y sean los adultos del futuro más saludables del mundo. Adultos sin obesidad, con esa espalda, pues bueno, de no cargar libros, ya se evita. Vemos por aquí a vertebrina, ahora hablaremos de él. Carmen María, con esa. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a intentar responder brevemente a todas ellas. Bueno, tenemos muchas preguntas. Como vemos, algo que nos gusta mucho, que los niños sean curiosos. Y desde luego los niños de San Javier lo son. Así que bueno, vamos rápidamente contestando a cada una de ellas. Buenos días. Yo me llamo Claudia, soy del Colegio Nuestra Señora de Loreto, de Sesto B. Y me gustaría preguntar si es verdad lo que dicen algunos científicos, de que si comer mucha carne, vamos, aumenta la posibilidad de tener cáncer. Brevemente podemos responder a esto. Eso. ¿Quién se encarga? Ernesto, se lanza. Puedo, puedo. A ver, comer carne, uf, ese es un tema bastante controvertido. Mira, el tema de la dieta, Claudia, ningún producto es malo en exceso. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que muchas veces nosotros, por nuestra forma de vida, a veces abusamos de algunos productos muy concretos. Nos gustan mucho los azúcares, nos gustan mucho las grasas y la carne. Y no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué os gustan esos alimentos. ¿No? ¿Por qué me gusta lo dulce? ¿Por qué me gusta la hamburguesa y no me gusta la coliflor? Que os pasará mucho, ¿verdad? ¿Sí? Pues mira, nosotros es que llevamos mucha historia como especie, como seres vivos, llevamos mucha historia. ¿De acuerdo? Y hace muchos miles, miles y miles de años, los alimentos dulces, los alimentos grasos, las carnes, eran los que nos permitían mejor sobrevivir, porque dan muchísima energía. Y esa energía la podemos, además, almacenar en nuestro cuerpo en forma de grasa. Lo que ocurre es que hoy en día la técnica y la ciencia han avanzado tanto que podemos tener esos alimentos, que antes eran muy raros, con mucha facilidad. Y nuestro cuerpo no está tan avanzado como la técnica y como la ciencia. Entonces, el exceso de algunos productos nos hace daño. Por eso somos gordos. Una persona es gorda porque tiene capacidad para almacenar energía, porque la hemos adquirido a lo largo de miles y miles y miles de años, porque era algo bueno para nosotros. Y lo que ocurre es que ahora ya no tenemos que cazar, no tenemos que movernos mucho para comer. Y encima tenemos todos esos productos muy calóricos, muy cerca de nosotros. Con mucha facilidad podemos obtenerlo y sin ningún esfuerzo. Y nuestro cuerpo no está preparado. Entonces, si abusamos de esos productos, enfermamos. Y una de las enfermedades que se relacionan con una mala dieta, efectivamente, es el cáncer. ¿Carne hay que comer? Sí, los seres humanos están hechos para comer carne. Nuestro intestino delgado y grueso es diferente al de otros monos. Aunque nos parecemos mucho a los chimpancés, a los gorilas, nosotros, nuestro intestino es diferente completamente. Ellos tienen un intestino grueso muy largo que les permite digerir hojas y nosotros lo tenemos un poquito más corto. Y sí que tenemos un intestino delgado muy largo, a diferencia de ellos. Entonces, nosotros estamos fabricados para comer productos de origen animal, pero sin pasarse. ¿Vale? Todo con moderación, claro que sí. Carmen María, seguimos con más dudas. Hola, me llamo Aurora Viles Clemente, soy del Colegio Sagrado Corazón. Y voy a sexto. Yo quería saber si, como los ancianos, no pueden hacer tanto deporte como los más jóvenes, que si les afecta su salud. Bueno, pues, lo que afecta a la salud, seas anciano, joven o adulto, joven o adulto, es no moverse. Eso yo es el resumen que haría. ¿Qué le pasa a ese anciano muchas veces? Que por su edad, porque se hace sedentario, porque le duele un poco la rodilla, ¿no? Un poco la espalda, cada vez se mueve menos. Y eso crea un círculo vicioso que hace yo me muevo menos, tengo menos salud. Me muevo menos, tengo menos salud. Entonces, yo le diría a sus abuelos o a tus padres, ¿no? O a nuestro alrededor, aunque tengas mucha edad, el ejercicio físico siempre va a tener beneficios para ti. Si no te mueves, va a ser peor. ¿Qué tenemos que hacer y qué estudiamos también desde la facultad? Pues que esas personas, en este caso de tercera edad, ¿no? O con más edad, seguramente que tienen algunos dolores, porque siempre con la edad, ¿no? Tienes algunos dolores, consigas hacer el ejercicio, el entrenamiento más adecuado para cada persona. Que tú, por tu edad, por tus dolores, tienes que ir dos días, pues que en esos dos días de entrenamiento vayas al Patronato Municipal de Deportes y hagas la actividad que te venga mejor. No la que tú elijas o la que se ponga de moda, no, la que a ti te venga mejor, ¿eh? Que puede ser, supongo que vosotros conocéis todos los deportes que hay, pero para gente más mayor, pues se inventan otras actividades. Incluso para la gente, ¿no?, de tercera edad también hay otras distintas actividades para dar respuesta a cada nivel de edad y gusto. Porque a la tercera edad no la podemos poner a hacer deporte y, sin embargo, a vuestra edad el deporte es una actividad muy interesante, ¿vale? Pero si tienes a tus abuelos y eso y no se mueven, la clave es el movimiento, es salud. El no moverse es falta de salud. Con tantas preguntas tenemos que intentar ser mucho más breves porque si no se nos va a quedar... Sí, tenemos muchos niños aquí, muchas preguntas, María José. Vamos a unir estas dos siguientes. A ver, ¿tu nombre? María del Mar. Y tu pregunta. ¿Qué hace que una persona corra más rápida, su capacidad pulmonar o la longitud de su zancada? Eso por una parte. Y a esta pregunta le sumamos esta otra. ¿Cómo te llamas tú? Luis. ¿De qué cole eres? La paz. Venga, ¿y tú qué querías preguntar? De que si el deporte en un futuro podría ayudar a los hogares. ¿A los hogares? Sí. ¿De qué manera? A estar todos más sanos en familia, por ejemplo. Y a tener menos estrés. Seguro que sirve. Seguro. Bueno, vamos contestando preguntas también. Sí. ¿Cómo corremos más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el secreto? Rápido, un truco, rápido. El secreto es entrenar, claro. ¿Y qué es lo que interviene? ¿Lo que hace que una persona corra más? Pues todo el cuerpo entero. Cuando uno hace deporte, el cuerpo trabaja todo. No solo el corazón, los pulmones y los músculos, sino también nuestro cerebro. O sea, todo está involucrado en el movimiento. El ser humano está hecho para moverse. Y entonces, la forma de correr más es entrenar todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Pero todo interviene. El cerebro también trabaja cuando uno hace deporte. Cuando uno tiene que percibir trayectoria o saber dónde tiene que poner el pie, cómo apoyar, cómo saltar algo. Cuando tiene que vigilar un balón. Para correr, igual. Hace falta una combinación de todos nuestros órganos. Que trabajen sincronizados y al unísono con el mismo objetivo. Y eso es lo que hace que corramos mejor. Tener un cuerpo bien entrenado. Claro que sí. Todos los factores son importantes. Carmen, más dudas. Hola, soy Paula del Colegio Nuestra Señora de Loreto y voy a sexto A. Quería preguntar que si antes internet lo usaban los militares, ¿cómo llegó a las manos de los civiles? Germán, cuéntanos. Sí. La historia de internet es curiosa. Nace como una forma de trabajo coordinado de diversos centros militares que estaban en Estados Unidos. Conforme se va evolucionando, llega un momento en que ven que eso es muy útil. Y es tan útil que no debe quedarse recluido solo en un entorno militar, sino que podrían dar uso en un primer momento las universidades. Entonces, se abrió ese conocimiento y se empezaron a generar redes en las cuales estaban involucradas universidades. Y llegó un momento en el que se decidió hacer una red puramente militar, que se llamaba MilMet, y otra que fuese de uso científico, que era el origen de internet, es Darpanet. Una vez que empezaron a interconectarse a universidades, la red empezó a crecer exponencialmente, hasta lo que hoy conocemos como internet. Y un paso decisivo, no sé si había oído hablar alguna vez del CERN, el acelerador de partículas que se encuentra en Ginebra. En ese acelerador de partículas utilizaban esas conexiones, pero veían que el internet original tenía una forma de presentar la información muy dura. Y fue allí donde se inventó el hipertexto, que es la página web, tal y como nosotros la vemos. Fue un investigador de allí que siempre estaba viendo que no podía ver la información y, detectado el problema, buscó una solución, que fue hacer el HTML y presentar toda esa información. Y es un poquitín… Un trabajo de muchos años, ¿no?, como estamos viendo. Un trabajo de muchos años que ha permitido que hoy en día estemos donde estamos. Más dudas a nuestros investigadores. Más preguntas, muchas, muchas las que tenemos hoy aquí. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Ana. A ver, Ana, ¿qué quieres preguntar? Y dinos también, ¿de qué cole vienes? De Sara del Corazón. ¿Cuál es el deporte más adecuado según la edad? Perfecto, es una buena pregunta para todos. ¿Qué deporte hacemos según los años que tengamos? Bueno, yo siempre le digo a la gente que el que más te guste. En edad escolar. Porque hay una cosa importante y nosotros lo intentamos tener en cuenta cuando diseñamos nuevos deportes o nuevos entrenamientos, es que la gente repite si le gusta, si se siente eficaz. Entonces, es posible que a ti… ¿Qué deporte te gusta? A ver. Carmen, ¿qué deporte le gusta a nuestra invitada? Bailar, sobre todo. Pues, si te gusta el baile y te proponemos baile o algo parecido, seguro que repites. Pero seguro que hay gente aquí que bailar no se le da muy bien, ¿verdad? Y si yo le digo que tiene que bailar dos tardes a la semana o tres tardes, no va a repetir, va a ir dos vías y luego… Entonces, lo más importante es que te guste. Y luego, en función del deporte, y esto hay que tenerlo en cuenta, se hacen unos gestos. Uno, para chutar un balón, haces una técnica. Para golpear a una bola de tenis, otra. Para bailar, no es lo mismo la danza clásica que el baile flamenco. Hay distintas, ¿no? Pues, los entrenadores tienen en cuenta qué gestos repites, porque hay que repetirlo, y te mandan unos ejercicios para que esos gestos no sobrecarguen y te lesionen. Eso es lo más importante. Pero a la hora de decir que hay un deporte que es mejor que otro, yo diría el que más te guste. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir repetir, cada vez ser mejor y luego que eso tengas aquí en tu cabeza, cuando llegues a nuestra edad y como tienes un recuerdo positivo del deporte y de lo que hiciste de pequeño, sigas haciendo ese deporte u otras actividades, como hemos comentado, que solemos hacer ya los mayores, que a veces no es solo deporte. Cati, estamos viendo muchas intervenciones por parte de los alumnos. Preguntan, además, muchísimo por temas de salud. Han preguntado por alimentación, preguntan por deporte. Si no me equivoco, aquí en el ayuntamiento estáis poniendo en marcha proyectos en familia, precisamente para fomentar esto, hábitos de vida saludable. O sea, que está todo muy en concordancia. Pues sí, es así. Desde el Patronato Deportivo Municipal, desde la Concejalía de Deportes, la Concejalía de Servicios Sociales, se están desarrollando programas, como el programa Interesport y también programas en familia. De hecho, solamente con que os metéis en la página de www.polideportivosanjavier.es, pdm.es, podéis ver toda la programación que hay para poder beneficiaros, no solo vosotros, sino con vuestros padres, vuestros abuelos. Va todo dirigido siempre a las familias. Y yo desde aquí, pues, os invito a que aprovechéis esas actividades que se están desarrollando, porque el municipio piensa en vosotros. Y lo han dicho muy bien aquí nuestros cuatro científicos investigadores. Yo, desde el ayuntamiento de San Javier, estoy contentísima de que en esta mesa estos cuatro científicos investigadores están trabajando en nuestro municipio de San Javier. Germán, como investigador del Centro Universitario de Defensa, la Academia General del Aire. Nuestra compañera y amiga María Griñán, pues, ella también es directora del Museo Parroquial de aquí, de nuestra parroquia de San Francisco Javier. Y, bueno, y también que he comentado antes a Ernesto y a Pilar, investigadores de la Facultad de Ciencias del Deporte. De hecho, los científicos investigadores no viven lejos de nosotros. Los tenemos aquí, en carne y hueso. Y esta mañana tenemos la oportunidad de poder tocarlos y hacer estas preguntas tan interesantes que estáis desarrollando. Muchísimas preguntas, además. Como veíamos, en línea con todo lo que se está haciendo, estos programas, que además los tenéis ya en marcha muchos años. Y que a mí me gustaría que nos contases un poco cómo está recibiendo la gente esos proyectos. Las has invitado a través de la página web, pero yo creo que ya son muchos los que se están beneficiando de esos programas. Que además el compañero nos preguntaba si el deporte va a servir para la familia. Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera esos grupos ya están participando todos juntos, van a participar de esas actividades. Así es, María José. De hecho, el polideportivo… A ver, levantad la mano aquí. ¿Quién visita el polideportivo de San Javier? Todos han visido alguna vez al polideportivo de San Javier. El polideportivo de San Javier nosotros siempre lo comentamos. Y en este caso, Carlos Albaladejo, que es el concejal de deportes, siempre nos dice que el polideportivo de San Javier es un centro social. Porque aparte de ir a hacer deporte, a desarrollar nuestro ejercicio físico, que tan importante es, es un punto de encuentro, de encuentro familiar, de amistades. Y muchas veces, vosotros mismos, a veces, ¿qué hago? ¿A dónde voy al polideportivo? A mi clase de danza, a mi clase de baloncesto. Pero luego muchas veces vamos con nuestros padres al parque del polideportivo a ver quién hay, con quién me puedo encontrar esta mañana. ¿Es así o no? ¿Verdad que sí? Pues sí. Entonces, nuestro municipio, pues la verdad que sí, apuesta en el deporte. Y me ha gustado mucho la pregunta que ha hecho el compañero sobre cómo influye el deporte en los hogares. Pues sí influye, ¿no? En cuanto a la inclusión social. El deporte, el programa que tenemos de Integra Sport, la misma palabra del título del programa lo dice, ¿no? A través del deporte nos integramos, nos incluimos y conocemos a más personas y tenemos más amigos. ¿Estoy de acuerdo conmigo? Sí o no. ¿En el deporte tenemos más amigos? Sí, somos muchos aquí esta mañana y quedan muchísimas preguntas. Yo invito, Carmen, a que todos se queden ahí, que guarden sus preguntas, las van a poder hacer en un momento. Nosotros nos vamos quedando sin minutos en este programa que estamos preparando para el sábado 27 de febrero. Y como nuestro tiempo es limitado, tenemos que ir casi casi que despidiendo. Pero no os mováis, porque los investigadores van a seguir aquí y nosotros vamos a poder seguir haciendo preguntas, aunque nos hayamos despedido ya de los oyentes. Estos son los beneficios de poder estar presentes en este tipo de actividades. Ustedes tenían que haber venido. Ahora, por no haber venido, pues se van a perder las siguientes preguntas. Pero, como digo, nos tenemos que ir despidiendo y de esa despedida hoy también se va a encargar nuestro compañero, hay tormenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he visto aquí que hay mucho nivel, que hay gente muy curiosa por la ciencia, por la salud y por el deporte. Y quería añadir dos cositas. Por ejemplo, habéis comentado que la ciencia, bueno, habéis visto que la ciencia es para todo el mundo. No es para un departamento en concreto. La ciencia está conectada en todo el mundo. Somos gente que somos amigos de los demás, somos cooperativos. De hecho, la investigación, por ejemplo, que estaba comentando el compañero de la investigación militar, la investigación militar después ha servido para la investigación del CERN, que lo utilizaron para crear la SWW, la que conocemos ahora, el protocolo HTML. Y ahí he visto que ahora tenemos internet para todo el mundo. La investigación es para todos. Y también es bonito saber que la ciencia es una cosa que ya sabéis que es para todo el mundo y trasciende el tiempo. Por ejemplo, había una historia que a mí me gusta mucho, una historia porque yo soy matemático, ya digo, yo también investigo, investigo sobre cosas aplicadas a la salud, al Alzheimer en concreto. Y yo me di cuenta que, claro, las matemáticas dicen y eso, la pregunta que hace todo el mundo, dice y eso para qué me vale a mí la exponencial, ese logaritmo, para qué me vale. Pues bueno, hay una historia muy bonita que es de la industria Pixar, de estos de los dibujos animados, de Toy Story, de App y todas esas películas. Y es que había un señor polaco, un matemático, Benoit Mandelbrot, que creó unas figuras que a priori no valían para nada, decía ahí. Pues bueno, he inventado un tipo de topología, un tipo de figuras que no me valen para nada, que son los fractales. Los fractales son figuras que están en todas partes, como los copos de nieve, que aquí en Murcia no lo vemos mucho, pero bueno, existen los copos de nieve. Y un copo de nieve, tú te acercas a un copo de nieve y aparece la misma figura. Te acercas un poco más y aparece la misma figura. Es como los Simpsons en la Antena 3. Son figuras que por mucho que te acercas, aparece de nuevo la misma figura. Y es que el mundo está fractal. Eso me he dado cuenta yo con el tiempo. Y es que los Simpsons se dieron cuenta y también se dieron cuenta la industria Pixar, que utilizó esta topología del manual Mandelbrot y dijo, vamos a aplicar esto a la informática, a simular por ordenador la naturaleza. Porque la naturaleza, si tú pintas montañas y si pintas árboles, pues con un ordenador no te sale bien, te salen muchos picos. Hasta que utilizas una figura que a priori no valía para nada, que eran los fractales, y dijeron, pues mira, sí que valen para algo. Ahora tenemos estas cosas tan suavizadas y tan bonitas, que es la simulación por ordenador. O esto también se utiliza mucho en salud, se utiliza en la neuroimagen y para tocar la guitarra también, vale mucho. La habéis puesto filosófico y estábamos ya pensando que no nos ibas a cantar una canción. Ya es que me pongo a veces por pensar en la ciencia y me vuelvo muy loco. Habéis visto que la ciencia está en todas partes, ¿no? Y es muy bonita. Y yo me he dado cuenta que el mundo está fractal y es que... Hago zoom y me quedo igual. Hago zoom y me quedo igual. Hago zoom y me quedo igual. Soy un fractal. Soy un fractal. Hago zoom y me quedo igual. Hago zoom y me quedo igual. Igual, igual, ¿eh? Hago zoom y me quedo igual. Soy un fractal. Soy un fractal. Muchas gracias. Pues así nos despedimos esta mañana desde el municipio de San Javier con los alumnos del Colegio Joaquín Carrión, del Colegio Severo Ochoa, La Paz, Sagrado Corazón de Jesús, El Recuerdo, Fulgencio Ruiz, Nuestra Señora de Loreto y El Mirador. Muchísimas gracias a todos. También a los investigadores. Germán Rodríguez, del Centro Universitario de la Defensa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Ernesto Cruz y Pilar Sainte Baranda, de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. María Griñán, de la Universidad de Murcia. Y Cati Pérez, concejal de Educación. Un saludo a José Miguel Luengo, que no ha podido estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar esta mañana con nosotros. Y como siempre les digo, sonrían. Quítaro, 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 quítaro. La vida es ciencia. Un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, la refinería Rexol en Cartagena y FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con la Universidad de Murcia.